Málaga Andalucía no es vuestro Dormico 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 Porque la feria viene a caballo con flamencas y villallos por la orilla de los mares entre pandas de barranca y de alegres verdiales Y vamos a bailar con Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos por esta tierra bendita que es la reina del verano Málaga Vamos a bailar con Málaga con, con Málaga con Málaga Porque la feria por las casetas baila y baila majareta hasta que amanece el día y por calles y plazuelas sigue con su algarabía Porque la feria por callelario tiene el duende legendario de sus viejos corralones que guarda como los paños que vivan las tradiciones Y vamos a bailar con Málaga Y vamos a bailar con Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos por esta tierra bendita que es la reina del verano Málaga Vamos a bailar con Málaga con, con Málaga Por oposición a la administración Por oposición a la administración Por oposición a la administración por oposición a la administración, por oposición. ¡No se enchufe y más decencia! ¡No se enchufe y más decencia! ¡Basta ya de tanta corrupción! ¡Basta ya de tanta corrupción! ¡Andalucía! ¡Andalucía! ¡Nuevo Estrocar Chico! 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 Pumba, 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 el cortico se derrumba. Pumba, 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 el cortico se derrumba. Pumba, 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 p ¡Lo pagamos todos, vuestro despilfarro! ¡Lo pagamos todos, vuestro despilfarro! ¡Sobran ladrones en Andalucía! ¡Nos falta dinero! 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 ¡Sobran ladrones en Andalucía! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Mercedes Alaya! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Adiós! 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 ¡Hemos venido a despedirnos el cortico de Greña! ¡Adiós! 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 ¡Hemos venido a despedirnos el cortico de Greña! ¡Adiós! 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 ¡Hemos venido a despedirnos el cortico de Greña! ¡Hasta nunca en la vida! ¡Vamos a bailar con Málaga! ¡Con, con Málaga! ¡Con Málaga! Porque la feña viene bailando como siempre Derrollando esa magia pinturera De las guapas malagueñas al combate corralera Porque la feña viene a caballo con flamenca Y villayo por la orilla de los...